Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de empezar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y ahora si comenzamos con la noticia de hoy es que el reportero el periodista de ESPN David Faitelson dio a conocer que el equipo de los Pumas estaría interesado en el arquero suplente de las chivas Raúl Gudiño ya que Raúl Gudiño pues la verdad quiere minutos en donde sea no quiere jugar y bueno ha estado muy difícil la competencia con Antonio Rodríguez porque Antonio Rodríguez no se ha equivocado y lo ha hecho muy bien como portero titular de chivas y bueno salió ya otro equipo que buscaría el portero Raúl Gudiño para suplir a su portero actual el Pollo Saldívar no hay que recordar que bueno hace algunas semanas se dio a conocer que el equipo de León estaría dispuesto a ir por Raúl Gudiño no para que reforzara la portería pero ahora el equipo de los Pumas también es uno de los interesados y hasta el momento pues no hay ninguna oferta no hay si se va de préstamo si hay opción a compra si lo terminan vendiendo no Raúl Gudiño es un portero pues muy joven no es de las promesas mexicanas que se espera que sea algún día el portero titular de la selección o por lo menos peleé por el puesto de ser portero titular tiene ya experiencia en Europa en chivas cuando estuvo de titular tuvo cosas buenas también tuvo cosas malas es un portero que bueno puedes confiarle un torneo completo y lo puede hacer bien salvó varias veces a chivas de que perdieran o empataran partidos y bueno no no ha podido en estos últimos partidos que estuvo ganarse un puesto en el once titular de Luis Fernando Tena por el gran trabajo que ha tenido Toño Rodríguez no entonces bueno Raúl Gudiño estaría en busca de tener minutos ya sea en chivas o en otro equipo el León pues hasta el momento no ha dicho nada de si va a ir por Gudiño no pero Pumas está teniendo un interés bastante grande con Raúl Gudiño porque la verdad al Fedro Saldívar pues ya se está la verdad se está equivocando demasiado y bueno el equipo de Pumas no le gusta eso y necesitan un portero mucho más joven para el futuro y también un portero que no se equivoque tanto con Saldívar no así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto Gracias por ver el video